Y esta canción va dedicada para todas las mujeres lindas y hermosas Y esta canción va dedicada para todas las mujeres lindas Y esta canción va dedicada para todas las mujeres lindas Y esta canción va dedicada para todas las mujeres lindas Y esta canción va dedicada para todas las mujeres lindas